¿Qué tal? Bienvenidos a su noticiero LPG en este jueves 3 de enero. Les saluda Aster Ábalos y esto es lo más relevante de las últimas horas. Las autoridades de protección civil de El Salvador brindaron los resultados del plan Belén 2018, el cual dejó un saldo triste de 24 niños quemados, de los cuales 3 fueron de gravedad y sufrieron alguna amputación. 10 se encuentran en cirugía plástica y 7 en oftalmología. De los 7 ingresados en oftalmología, 5 tienen una úlcera cordial. Esto es de buen pronóstico, se ve lo que nos ha comunicado el Hospital Blum y están siendo atendidos. Estos 5 permanecen ingresados, igual que los 10 de cirugía plástica, para un total de 15 pacientes, perdón, 17 pacientes ingresados ahorita en el Hospital Blum. Protección Civil implementó el 24 de diciembre el plan de seguridad y socorro Belén 2018, que concluyó el pasado 2 de enero y en el que participaron más de 51 mil personas de diversas instituciones del Estado. El cambio de tema, David Rivas, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia durante la administración de Mauricio Funes, tendrá que seguir en prisión. Así lo señaló el juzgado séptimo de instrucción, quien rechazó este jueves las medidas sustitutivas por la detención provisional para el exfuncionario. Rivas es acusado por la Fiscalía de formar parte de una supuesta red de corrupción, que ayudó al expresidente Mauricio Funes a saquear cerca de 351 millones de fondos públicos. La defensa dijo que esperarán la entrega de la resolución escrita por parte del juez el próximo lunes para valorar una posible apelación. Según los abogados, el juez argumentó que no presentaron los suficientes arraigos para dejarlo en libertad provisional durante la etapa de instrucción. El volcán Chaparrastique, ubicado en el departamento de San Miguel, registró en las últimas horas emanación de cenizas. Un equipo de técnicos del Ministerio del Medio Ambiente fue enviado al lugar para evaluar la caída de ceniza, dijo la institución este jueves. El volcán se mantiene emanando gases desde el pasado 24 de diciembre y ha registrado un leve incremento en la actividad sísmica. El Chaparrastique hizo su última erupción en 1976, pero el domingo 29 de diciembre de 2013, por la mañana, lanzó tal cantidad de ceniza que llegó a 10 de los 14 departamentos de El Salvador. Este jueves a las 10 y 26 horas de Pekín, China, marcó un hito sin precedentes. La sonda Chang'e 4 se convirtió en la primera en la historia que alunizó en la cara oculta de la Luna. Veamos el reporte. Estas son las imágenes del momento del alunizaje de la sonda china Chang'e 4 en la cara oculta de la Luna. China marca así un nuevo hito dentro de su programa espacial, ya que es la primera vez que un país lo logra. La Administración Nacional del Espacio de China, ANEC, informó de que el alucinaje se produjo en la zona prevista, la cuenca de Aitken, situada en el polo sur del satélite de la Tierra. La misión realizará tareas de observación astronómica de radio de baja frecuencia, análisis de terreno y relieve, detección de composición mineral y estructura de la superficie lunar poco profunda y medición de la radiación de neutrones y átomos neutrales para estudiar el medio ambiente de la cara oculta de la Luna. Un gusto haberlos acompañado vía Facebook Live y no olviden continuar informándose en las diferentes plataformas de Grupo LPG. Los veo mañana.